¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a su programa Vivir Mejor. El día de hoy me encuentro desde la Facultad de Medicina y quisiera compartir con ustedes temas importantes en torno a la salud integral. Desde ya agradecemos su sintonía. Las muertes y lesiones que día con día vemos en carretera pues han venido ganando espacio en las dinámicas sociales que hoy en día Costa Rica vive. Es por esto que cada vez más encontramos dolor, discapacidad y muerte en los hogares costarricenses. En Vivir Mejor pensamos que la prevención de accidentes es una tarea fundamental no solo de las autoridades y de los gobiernos sino también una tarea que todos como ciudadanos debemos tomar en cuenta y hacernos responsables por ello. Es por esto que para el día de hoy vamos a conversar con nuestros invitados quien es el señor José Monge Salas y la licenciada Sofía Zúñiga Valerio. Ambos son funcionarios del Departamento de Comunicación y promoción de la dirección de proyectos del Consejo de Seguridad Vial. Muchísimas gracias por acompañarnos al día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Tal vez para iniciar sería importante contar con un marco con respecto a la actualidad que vive Costa Rica en lo que respecta a accidentes de tránsito, mortalidad y morbilidad. Tenemos estadísticas nacionales y a nivel global, mundial. Para empezar, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud declaró en el año 2004 los accidentes de tránsito como un problema de salud pública y por lo tanto una epidemia. Y desde ahí se le pidió a los gobiernos locales reforzar leyes, mejorar leyes, mejorar infraestructuras y una serie de acciones. Según estos datos, dice que cada año hay alrededor de un millón, 1.24 millones, perdón, de defunciones por accidentes de tránsito. Y de ahí fallecen, según la Organización Mundial de la Salud, más de 270 mil peatones por año, lo que representa un 22% del total de las muertes. Es una cifra muy alta. Es una cifra muy importante. Demasiado importante y demasiado alta también la incidencia mundial, ¿verdad? Y a nivel nacional, en Costa Rica, tenemos una incidencia increíble. Accidentes con... En general, accidentes con muertos en el sitio, en el periodo 2001-2013, son 8.607 personas que han perdido la vida. Y de los cuales, de esos 8.000, 3.119 fueron peatones. Quiere decir que el peatón alcanza un porcentaje de 36,2%, a diferencia de un ocupante de vehículo, de un ocupante en motocicleta, de un ciclista, de un pasajero de bus o de un conductor de cuatraciclo. Está encima, en primer lugar, la muerte de peatones. Y por eso es el tema importante para hoy hablar de los peatones. Y, Sofía, tal vez, bueno, aparte de lo que representa, pues, para nuestras familias y para la sociedad, el tema de las muertes, ¿qué representa en términos del Estado, en términos de costos, verdad? ¿Se manejan cifras ya en este tema? Sí, bueno, es muy importante que tomemos en cuenta que cuando estamos hablando de un accidente de tránsito, bueno, que como tal es una problemática, y como tal, inclusive desde el 2004, tal y como mencionó mi compañero, la Organización Mundial de la Salud lo establece como un problema de salud mundial, estamos hablando que es una epidemia. Entonces, como tal, va a requerir una serie de gastos, como usted mencionó, que tienen que ver desde la atención inmediata, que hay que desplegar al sitio del accidente, estamos hablando en este caso de, por ejemplo, lo que son los rojistas, si tuviésemos que incluso colinar con el cuerpo de bomberos, en algunos casos, ¿verdad?, dependiendo del tipo de accidente, el tipo de maquinaria para liberar a la persona atrapada o a las víctimas en el sitio, va a requerir un desplazamiento de horas, ¿verdad?, profesionales, el equipo que se está utilizando, por ejemplo, una prensa hidráulica que utiliza el cuerpo de bomberos, que bueno, yo en mi caso he tenido la oportunidad en algún momento de trabajar con ellos y manipularla, que es bastante costosa, solamente hablando de la atención inmediata del accidente, el tiempo de traslado, cuánto cuesta, por ejemplo, la hospitalización diaria de una persona accidentada, que más o menos nos indicaban, en el caso del Instituto Nacional de Seguros, que en mi caso estoy trabajando ahorita en conjunto con ellos, un proyecto que es dirigido específicamente a motociclistas, motociclistas, nos decían que el costo aproximado de un paciente que requiere atención es de un millón de colones en cama por día, y sabemos que una persona que se accidenta no va a estar un día hospitalizada, ¿verdad? Eso estamos hablando, por decirlo así como siguiendo la ruta del drama del accidente, ahora bien, resulta ser que no estamos contemplando, por decir algo, si esa persona que se accidentó es jefe o jefa de familia, y ya el fenómeno en sí va tomando, ¿verdad? Otros actores se van a ir involucrando en esa tragedia. Resulta ser que ese peatón o esa peatona que se accidentó pertenece a una familia, pertenece a una comunidad, puede ser que tenga o no tenga pareja, tiene amigos, tiene vecinos, compañeros de trabajo, entonces resulta ser que ya el problema va tomando una dimensión más grande. Por ejemplo, en el caso, que es el que más voy a mencionar, por el tipo de trabajo que estoy realizando, el Instituto Nacional de Seguros, tenemos el problema de que en algunos casos, como el caso, digamos, ahorita me refiero a los motociclistas, que es lo que estoy trabajando, pero también tenemos las personas, los peatones. Esa era tal vez una pregunta que no quería irme a la pausa sin consultarles. ¿Cuáles son los descuidos más frecuentes que los peatones tienden a cometer a la hora de transitar por las calles? Tenemos la problemática muy grande, que es el comportamiento del peatón. Tenemos algunas infraestructuras adecuadas, pero también falta mucho por hacer en infraestructuras. Falta de aceras, falta de puentes peatonales, falta de zonas de paso peatonal. Pero en el comportamiento del conductor se da que muchas veces, por ahorrarse unos minutos o por ir a tomar el bus, no suben el puente peatonal, cruzan por debajo del puente arriesgando sus vidas. Por ejemplo, una que tiene gran cantidad de muertos es la autopista Florencio del Castillo. La gente cruza y hasta destruyen la valla medianera, que se hace con cemento y sedazo, rompen el sedazo para estar cruzando donde no deben. Entonces, el comportamiento del peatón es ese. Igual que de nosotros, los costarricenses, generalmente vamos tarde para el trabajo, para un lugar, donde sea. Entonces, eso los lleva, y lo he visto en carretera todos los días, lleva a los peatones a tomar con prisa la carretera, a cruzar imprudentemente. Si el semáforo está a 25 metros, el semáforo peatonal, pero el bus está aquí, yo prefiero correr y cruzar aquí, que si mientras voy al semáforo me deja el autobús. Prefieren la distancia más corta. Prefieren la distancia, esa es la palabra. Bueno, vamos, perdón, vamos a, ya me están pidiendo hacer un primer corte, para luego, pues, venir con Sofía y retomar esta conversación. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con su programa Vivir Mejor. El día de hoy seguimos en compañía del señor Juan José Monge y la señora Sofía Zúñiga, ambos del Departamento de Promoción del COSEBI, y estamos hablando acerca de la importancia de la seguridad peatonal. Y en el bloque anterior conversábamos de que a veces la necesidad del peatón por cruzar a la distancia más corta lo lleva a cometer esas imprudencias y interrumpí a Sofía con algo que nos quería comentar, que tal vez sí lo ampliamos. Sí, no, bueno, con respecto a las distracciones, bueno, tenemos ahorita un aliado, pero a la vez un enemigo, ¿verdad?, que es la tecnología, el uso de la tecnología. Entonces, ahora, toda la tendencia que hay a que yo use un teléfono inteligente, una tablet o este tipo de, digamos, dispositivos, ha ocasionado en muchos casos accidentes de tránsito, porque la persona va distraída, digamos, en lo que va haciendo y de repente no escucha o no ve un peligro inminente. Tenemos, por ejemplo, el caso de un chico que se accidentó, ¿verdad?, precisamente hace como dos años, venía el tren, el chofer accionó la pitoreta y el muchacho venía con unos audífonos enormes y nunca lo escuchó. Y lamentablemente, bueno, sufrió la amputación de sus piernas. Y volviendo al tema anterior del costo, en muchos casos tenemos que estos pacientes, en algunos casos son atendidos por el INSS, pero vence la póliza. Entonces, cuando la póliza vence, que es parte de los costos que conversábamos, se refieren a la caja costarricense del seguro social y en algunos casos ya entran en juego otras instituciones, ¿verdad? Por ejemplo, ya hay que gestionar, te lo digo como trabajadora social, porque he tenido la oportunidad de ver casos de este tipo, ya hay que coordinar con el Instituto Mixto de Ayuda Social, con el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. Tenemos otra distracción que ahora está tan de moda, el correr, ¿verdad? Entonces, mucha gente, por la fiebre de que vamos a correr, de que quiero hacer ejercicio, quiero tener vida saludable, salen a correr, pero, por ejemplo, que ahora lo vamos a hablar más adelante, se les olvida que hay que ir con ropa clara, que hay que tomar en cuenta ciertos factores para eliminar los factores de riesgo. Y esa precisamente era la siguiente pregunta que me surge. Si es que, bueno, normalmente lo que uno observa o se cuestiona es si la población en general conoce acerca de lo que son las leyes de tránsito, si existe ya reglamentación en ese aspecto, ¿verdad? Es decir, si la responsabilidad es solo el conductor o los peatones como tal tenemos responsabilidades que asumir. Sí, en realidad tenemos un lema de la seguridad vial de hace muchos años y se repite constantemente que es la seguridad vial es responsabilidad de todos, tanto peatones como conductores, ciclistas, la responsabilidad es de todos. Y como dice Sofía, salen a correr y he visto muchas personas, hombres y mujeres corriendo, pero con audífonos puestos y a veces con ropa oscura, como menciona mi compañera. Y también el comportamiento mal de los peatones de caminar por el lado derecho donde no hay aceras, cuando la recomendación es el lado izquierdo. Y sí, en la ley de tránsito vigente, que está desde el 2012, hay un capítulo especial para los peatones, sobre todas las normas que deben seguir los peatones y de hecho hay hasta una multa de 22 mil colones al día de hoy para el peatón que irrespete las zonas de paso peatonal, que no usen el puente, que no caminen por la izquierda. Hay hasta multa, se han hecho muy pocas, porque en realidad el problema con los peatones es que las multas se vuelven incobrables, aunque suene feo. Se vuelven incobrables porque ¿cómo le cobra este peatón? A un conductor con su licencia y su registro de vehículos se le cobran las multas, pero ¿cómo lo hacemos con el peatón? Entonces, se ha estado buscando y se piensa en algún momento reformar la ley para ver de qué forma se puede hacer el cobro tanto a peatones como a ciclistas, porque hay ciclistas también muy imprudentes. Con los datos que usted dio al inicio, pues es una cifra en términos porcentuales muy grande en donde es el peatón el que lleva la peor parte. Sí, eso es lo que le iba a comentar. Resulta que los estudios de la Organización Mundial de la Salud reflejan que el usuario más vulnerable hoy por hoy es el peatón. Y curiosamente mueren más peatones en países de ingreso medio y de ingreso bajo. Los países de ingresos altos tienen menos mortalidad de peatones. ¿Por qué razón? Por su infraestructura, por su economía, porque tienen desarrollo. Pero en estos países de ingresos medios y bajos es donde más se mueren los peatones. Especialmente en la zona de África es donde está la mayor incidencia. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, para el año pasado hubo, de acuerdo a los datos, bueno, la fuente que vamos a mencionar son datos proporcionados por el Departamento de Investigación Estadística de nuestra institución y también del Poder Judicial. Vamos, para el año 2013 tuvimos un total de 644 muertes, de las cuales 207 fueron de peatones. O sea, los peatones están encabezando, lamentablemente, la lista de muertes in situ. Estos son los datos que estamos manejando. Hay un subregistro importante de información cuando ocurre lo que es la muerte en traslado, ¿verdad? Porque estos datos, como vuelvo a repetir, es cuando la persona fallece en el sitio. Pero tenemos un subregistro importante, digamos, de las personas que fallecen en traslado o ya están en hospital. Quiere decir que esta cifra todavía es mayor. Pero no podemos ahorita dar la información, por lo que te comento, ¿verdad? Que hay que, de alguna forma, en algún momento hacer el esfuerzo, ¿verdad? De tratar de homologar todos los datos de las instituciones. Pero imagínense, o sea, 207 personas, 207 familias, y sigo yo con el mismo tema, ¿verdad? Para comunidades afectadas, redes de personas, que va a implicar la muerte, ¿verdad? De una persona en esas condiciones. Involucra mucho más que el peatón. Involucra mucho más, exactamente. Vamos a hacer una segunda pausa para retomar en el tercer bloque la labor que ustedes realizan, ¿verdad? Desde el COSEVI. Por favor, quédense con nosotros. Ya regresamos. Y no olviden, si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacernos, por favor, en nuestro Facebook, Vivir Mejor, Canal UCR, con toda confianza nos pueden escribir. Ya regresamos. Los peatones también deben seguir las leyes y reglamentos que regulan la seguridad vial. La Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial de Costa Rica, decretada en el año 2012, dice, entre otras cosas, que los peatones deben comportarse de forma tal que no pongan en riesgo a las demás personas. Algunas obligaciones para los peatones, que señala el artículo 120 de esta ley, son El tránsito peatonal por vías públicas se hará por fuera de las zonas destinadas al tránsito de vehículos. En las zonas urbanas, transitarán por las aceras y cruzarán las calles en las esquinas, las zonas de paso marcadas o los pasos peatonales a desnivel. Transitarán por el lado izquierdo de las vías públicas, según la dirección de su marcha, cuando no existan aceras o espacio disponible. Se prohíbe portar elementos que puedan obstaculizar o afectar el tránsito. La multa por el incumplimiento de lo establecido aparece en el artículo 147 de la misma ley. Regresamos a nuestro tercer extremecto de Vivir Mejor. El día de hoy continuamos conversando sobre el tema de seguridad peatonal con nuestros invitados, el licenciado Juan José Monge y la licenciada Sofía Zúñiga, ambos de la dirección de proyectos del COSEBI. Y para este tercer segmento sí sería importante conocer qué labor realiza el MOB y realiza el COSEBI con la ciudadanía costarricense en este tema de educación. Entendemos que Juan José, usted es promotor y en el caso de Sofía es trabajadora social. Entonces, tal vez sí, si nos comenta. Bueno, tenemos una problemática y a la vez tenemos una suerte porque la Organización Mundial de la Salud le pide a todos los gobiernos a nivel mundial tener un ente especializado en seguridad vial. Entonces, con la ley 63-24, de 24 de mayo del 79, se creó el Consejo de Seguridad Vial. Ya cumplimos 35 años de existir. Y el MOB, por su lado, tiene lo que es la Dirección General de Educación Vial que se dedica propiamente al otorgamiento de licencias mediante las pruebas teóricas y prácticas. Pero, como buenos costarricenses también, que a veces nos da pereza la lectura, una gran mayoría, no tengo un dato específico de número, pero una gran mayoría de personas que van a sacar una licencia y conducir se olvidan del manual del conductor y lo dejan por ahí tirado o se lo regalan a otro amigo que va a hacer la prueba. Y lo he vivido en muchas charlas que hemos dado porque yo pregunto, por ejemplo, que es la trilogía vial que está ahí en el manual, en los primeros capítulos, y la gente se olvida de eso. En el caso de las acciones que nosotros hacemos, a diferencia del MOB, porque el MOB es eso, nada más educación vial es otorgar licencias. Tiene también el Parque Infantil y Seguridad Vial, donde llevan chiquitos de escuela. Pero en el caso de nosotros, en la dirección de proyectos, tenemos, y específicamente en nuestro departamento, tres programas importantes. Está el programa Centros Educativos Seguros. Mediante ese programa le hemos llegado a más de 4.000 escuelas con los libros de Brigada Vial. Libros de pintar, libros de actividades, y también con sus respectivos lápices y reglas y todo, para promover en los niños, para ver si enderezamos la plantita desde abajo. Y les hablamos mucho de la seguridad peatonal. Tenemos zonas de mucho riesgo, como la zona de Guápiles, donde el año antepasado se entregaron más de 4.000 ponchos, verde limón, y con cintas retroreflectivas para los niños. Porque ahí salen tarde, oscurece temprano, y a veces llueve mucho. Y en otras zonas del país de alto riesgo hemos dado esos dispositivos a los niños, y les hablamos sobre el tema de la seguridad peatonal, más que todo, porque la mayoría de chiquitos los lleva la mamá a pie, y otros van en bicicleta, otros en moto, hasta en moto hemos visto chiquitos. Y por las distancias ahí no hay aceras. Es que sí, a eso iba. En zonas rurales no es la infraestructura adecuada, no hay aceras, no hay puentes, no hay pasos peatonales. Entonces, nosotros ese esfuerzo de proteger a los niños lo estamos haciendo, tanto como en la educación, con los dispositivos, porque también les damos unas pulseritas reflectivas para cuando salen a caminar, o cuando van para la escuela. Y también le hemos dado otro dispositivo que le llamamos alita, lástima que no traje una. Es una, le llamamos alita porque se dobla acá, es un dispositivo reflectivo que se pega atrás en la tirita del salveque de los niños, para que los vehículos iluminen, ya sea en el día y la noche, porque refleja con la luz del sol o con la luz de los vehículos. Ese esfuerzo lo hacemos en lo que es centros educativos seguros, trabajar con los niños. Entonces, hemos visitado a nivel nacional una gran mayoría de escuelas, y hemos dado charlas desde niños de primer grado o de kinder hasta sexto grado. Y también en secundaria, hemos dado en secundaria en instituciones públicas y privadas también. ¿Y cómo reciben los niños y los estudiantes en términos generales? ¿Cómo les recibe esta información? ¿Cómo lo valoran ustedes? Yo les voy a decir una cosita. Los niños de primero a quinto grado los reciben muy bien. Los de sexto ya empiezan un proceso de madurez, van para la adolescencia. Entonces, muchas veces son los más difíciles de tratar. O los muchachos colegiales, todavía en el primer o segundo año de colegio, son muy manejables. Ya lo que es cuarto o quinto año, ya son como más rebeldes. Entonces, uno les habla del tema y más de uno, como que hace así, no me interesa o no me importa. Y es tan importante como que yo le diga a usted, cuídese por la enfermedad de la gripe H1N1. Igual, es una enfermedad. El accidente de tránsito es una enfermedad. Y no hay medicina. ¿Cuál es la medicina? Nosotros mismos, el comportamiento nuestro. Porque estaba leyendo aquí el comportamiento de los conductores. Manejar exceso de velocidad, que eso influye también. Y muchas veces, y a los niños les hablamos también, que no tienen la capacidad suficiente para medir distancia y velocidad. Y cruzan una calle creyendo que les da tiempo. Después, los conductores en estado de ebriedad. En forma distraída, ya sea por el celular o por el radio, por cualquier otro. Hemos tenido conductores que hasta están leyendo revistas encima del volante o el periódico. Y eso es una distracción enorme. También, no respetar el derecho de paso del peatón. Es increíble y también lo he visto el comportamiento de los conductores, que hay que tener... ¿Cómo le puedo decir? Lo que quiero es que la población y las personas que están viendo este programa sepan que hay que tener un comportamiento adecuado. Cuidarse, porque hay conductores muy distraídos y muy imprudentes. Le voy a contar una experiencia que tuve ahí subiendo a mi casa. Se puso el semáforo peatonal en rojo. Yo frené, por supuesto. Y el chofer de atrás me adelantó y se pasó en rojo y no se fijó si iban cruzando peatones o no. Es una imprudencia de las más grandes que se da. El irrespeto a la luz roja del semáforo. Peatones también tienen que estar a la defensiva. Exacto. Y para terminar, dos cositas. El comportamiento peatonal también. Porque muchos caminan en estado de habilidad. Yo me he topado peatones borrachos en frente de mi vehículo. Después dice, caminan distraídos. Lo que hablaba Sofía de los audífonos y la lamentable pérdida de ese muchacho de las piernas. Y al día siguiente otra muchacha en la misma situación que tuvieron que hacer la empujada porque el tren se la iba a llevar. Después de la distracción, como decía ella, con tablets o con celulares, también muchas veces he notado, qué sé yo, los que les gusta leer, a veces van caminando y leyendo. Caminando y leyendo. Por dónde van. También tenemos que, en ciertas condiciones de falta de iluminación, en zonas oscuras y que no hay acera, no usan ropa clara, ropa vistosa, sino que lo que usan es ropa oscura. Y tenemos muchas zonas donde van hasta con ya que es negra o azul que no se ven. Cuando trabajamos en la banana negra, me dice una muchacha, vea, allá va un peatón que no se ve. Digo, ¿cómo lo ve usted? Bueno, pues ya está, ella trabaja allá en la zona, está acostumbrada. Y puso la luz larga y pude verlo porque con luz corta no se veía. Sofía, tal vez para finalizar, ¿cuáles serían los consejos que podemos dar a los peatones? Bueno, muy importante, como ya lo hemos dicho, si pueden, que utilicen ropa clara. O sea, ropa clara son colores que reflecten la luz. Por ejemplo, vamos a mencionar el color blanco, el verde, el verde que llamamos fosforescente, el anaranjado, el amarillo. Los colores que popularmente llamamos colores alegres, rojo, ¿verdad? Pero, digamos, los colores fríos, que son como el azul, el negro, el gris, no son recomendables. Mucho menos si vamos a ir a caminar en la tarde-noche y ojalá lloviendo, ¿verdad? Evitar ese tipo de colores. Nosotros, bueno, tenemos algunos elementos o dispositivos retroreflectivos, como decía Juan José. También tenemos el programa Empresas Seguras, donde hay alianzas importantes con algunas, valga la redundancia, algunas empresas que han integrado el componente de seguridad vial como parte de sus programas de responsabilidad social empresarial. Y hemos hecho operativo piatón en conjunto con voluntarios de estas empresas y también con los compañeros de la Policía de Tránsito, ¿verdad? Hemos ido, digamos, directamente, por ejemplo, a calle, porque con las personas hay que ir a calle, ¿verdad? Para conocer sus necesidades. No es lo mismo que de una oficina uno esté tratando de entender el mundo, a que esté con la gente. Y entonces la misma gente incluso nos da consejos, ¿verdad? Bueno, que dentro de lo que nos han dicho, ¿verdad?, que quisiera rescatar, también respondiendo a tu pregunta, aparte de usar colores vistosos, es si van a andar escuchando música, que anden a un volumen moderado, que también puedan estar escuchando lo que pasa en carretera. Si van a salir a correr, bueno, excelente, ¿verdad? Eso es un ejemplo y que lo hagan. Pero que lo hagan con todas las medidas. Pero que lo hagan con responsabilidad. Y algo que he notado muchísimo, mamás que están en casa y me están viendo, cuando van con los coches, vemos mucho que va mamá con el coche, digo mamá porque generalmente veo mujeres, pero también papás, y el coche va del lado de la carretera y yo mamá voy adentro. ¿Quién es más vulnerable, el niñito o yo? El niño, ¿verdad? Entonces, si vamos a andar con el coche, yo sé que hay huecos, yo sé que es incómodo, lo sé por experiencia, ¿verdad? A veces que uno anda con algún sobrinito o algún chiquito, lo que sea, el niño del lado adentro y el adulto del lado afuera, ¿verdad? Tenemos un poquito más de soporte nosotros que los niños. Y una de las últimas recomendaciones para ir cerrando, es muy importante, si yo me valoro y me quiero, ¿verdad? Y me respeto, respeto a las demás personas. Entonces, muchas veces nos da pereza esperarnos a que cambie el semáforo peatonal en zona urbana. No importa, es mejor esperarse un ratito y no estarse lamentando después. Y utilizar las puentes peatonales. El tiempo nos ha ganado y es hora de despedir el programa. Les agradecemos profundamente. Qué lástima, perdón. Un segundito, es que el tema da para mucho. Claro. Aquí podemos pasar horas de horas porque el tema de la seguridad vial es extenso y amplio. Y yo quiero reflexionar sobre esto, cerrar la charla o la entrevista el día de hoy. El llamado a la conciencia de cada persona. Como dice Sofía, el peatón se cuida, usa sus puentes peatonales, las zonas de paso. Pero el conductor debe cuidarse también. Porque tenemos conductores demasiado imprudentes en este país. Y necesitamos hacer un llamado a la conciencia. A mi responsabilidad y a pensar en los que tengo en casa. Familia, amigos, vecinos. Como dice Sofía. Pienso en mí, me cuido, porque también hay otros que me esperan. Entonces, ese es mi llamado a la reflexión de cada persona. Muy importante. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que no sea la última vez. Muchísimas gracias en sus hogares. Y por favor, continúen sintonizándonos. Los días lunes a las 3 de la tarde. Los días miércoles a las 7 de la noche. Los días jueves a las 11 de la mañana. Y los sábados a las 5 de la tarde. Hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.